Una línea de crédito de apoyo para el sector turismo del país estará disponible pronto. Así lo anunció este lunes el director del Banco Centroamericano de Integración Económica para El Salvador, Luis Rodríguez. Ya terminamos un apoyo financiero, una operación financiera de 30 millones de dólares específicamente para proyectos emprendedores y para la MIPIME turística. Por ejemplo, hoteles, hostales, aparte hoteles, sitios para acampar, entre otros, turismo deportivo, incluso ventas de artesanías, souvenirs, tablas, accesorios, comercio de ropa. Por el lado de la información, los turoperadores, servicios de guía, agencias de turismo y otro tipo de negocios que puedan aparecer ahí en el tema recreativo, en transporte también, transporte turístico, asistencia vial, reparación de bicicletas, talleres de reparación de tablas de surf y otras industrias colaterales que vengan con esto. La ministra de Turismo, Morena Valdés, en este contexto habló del enorme impacto que la pandemia significó para dicho sector y explicó cómo éste puede optar por dicha ayuda monetaria. Para poder acceder a estos fondos, tienen que estar registrados, ya sea en el Registro Nacional de Turismo de la Corporación Salmonía de Turismo o en CONAMIPA, nosotros con muchísimo gusto, a partir de hoy vamos a tener en el sitio web del Ministerio de Turismo toda la información para seguir paso a paso y poderles apoyar a todos los empresarios que quieran tener acceso a estos fondos y por supuesto sé que el BCI y por supuesto el Banco Hipotecario y Proamérica, me imagino que nos atenderán como siempre lo han hecho a nuestro sector, de la mano y paso a paso. Los funcionarios de gobierno recalcaron que este tipo de acción significa un punto importante para el empleo en la zona turística, que ha visto importantes pérdidas en lo que va de la pandemia. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.